Lente Regional, noticias y opinión. El departamento de Caquetá, dentro de estos, por destacar la Marginal de la Selva, un puente que comunica con el departamento del Putumayo, también sobre el mejoramiento de la vía que conduce el departamento del Huila, sobre la vía alterna también hacia dicho departamento, la vía hacia Gabinete, sobre la construcción de la vía Balsillas, sobre Algeciras, entre otras. Es importante resaltar que los temas viales son fundamentales para un desarrollo de una región, apuntan a la competitividad, al turismo, al mejoramiento de los mercados, pero también es destacable que las comunidades, aunque merecen este tipo de proyectos viales, deben también reflexionar sobre proyectos que pueden terminar afectando drásticamente la naturaleza, por ejemplo, la vía que se piensa proyectar hacia el municipio de Solano. No estamos diciendo que no se haga, estamos diciendo que debe ser muy bien evaluada y así mismo todos estos proyectos viales que pueden afectar el corazón de la Amazonía, teniendo en cuenta los indicadores de deforestación que día a día conocemos. Por otro lado, la comunidad participa manifestando que, más allá de los anuncios de tan millonarias inversiones, quieren ver resultados, hay algunas vías que se han hecho de manera eficaz, otras no tanto, y por eso reclaman para que haya una correcta y justa aplicación de los recursos económicos que se destinan para poder sacar adelante estos proyectos viales. Sobre esto es necesario reflexionar al respecto a algunos puntos, pero va a resaltar dos al menos. Primero, el departamento de Caquetá merece un modelo de desarrollo alternativo, donde hayan vías sustentables y donde las vías de verdad permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los caqueteños y que no sean, pues, el pretexto para fortalecer el extractivismo, que tarde o temprano va a terminar exterminando o generando una afectación drástica en la Amazonía. Y el otro punto es que el tema vial merece un aspecto de participación ciudadana y mayor verduría para que los proyectos se realicen de la mejor manera. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra.